Sergio, una buena noticia es la recuperación de Guayres, ya no sé si estará o no para el domingo, pero nos hemos llevado una alegría esta semana, ¿no? La alegría es que puede entrenar con nosotros, ya es alegría, también David González empezó a meterse un poquito a nosotros, todo es esta alegría. Ahora, de esto a este paso de entrenar a jugar, ya es maravilloso, tenemos un día más y ya veremos cómo se va en la terminada. Con David hay que tener más paciencia, con David hay que tener más paciencia todavía. Es que pensábamos tres o cuatro semanas y ya son muertos, pero hay que tener muchísimo cuidado, sobre todo porque él no pudo trabajar, cuando lesionado no pudo mantener su preparación física, ya se ha bajado muchísimo, ayer jugó por primera vez, pero falta, falta mucho. Sí, he visto varios partidos y es un equipo que está hecho para jugar un tipo de fútbol determinado, con mucha presión, con mucha iniciativa, pero está claro que estamos en nuestro campo y que tenemos que ir a por ellos. Ahora, por esto por ellos también con mucha inteligencia y hay fases de partidos, pero estamos en nuestra casa y buscamos esta victoria desde el principio, desde el primer momento. Ahora, si hay 90 minutos de juego y después de 90 minutos, este rival demostró contra todos, si yo he visto cuatro o cinco partidos o más de ellos, ellos tienen sus momentos de control, de iniciativa, y en esos momentos necesitamos de paciencia. La cabeza bien limpia, bien limpia, y si puede ser ayuda de vuestra y de la afición, bienvenido será, y si no, a hacer lo nuestro, a luchar, a pelear, a morirse en el campo. ¿Me preocupa la reacción de la afición? Hombre, la gente no puede estar contenta, fíjate, si no estamos contentos nosotros, ¿cómo va a estar contentos nosotros? Ahora, las cosas son como son y hay que solo con más trabajo, bueno, más trabajo, con más acierto en el trabajo diario, los partidos, buscar esto, convertir en algo positivo. Yo entiendo que llevamos tres años en una situación descómoda, nadie esperaba, primero ni yo no, de que vamos a estar ahora donde estamos ahora, pero, esa es realidad, y lo último es suicidarse. O sea, ahí estamos, tenemos buenos jugadores, necesitamos que se recuperan cuanto antes en un nivel aceptable, varios jugadores, por ejemplo, Baile, Moco, o sea, y luego, por el camino, ir sumando cuanto más puntos, y pensar solo en el siguiente partido, y ahora hay solo un partido, hay partido contra Vidal, y a ver, hasta que una tarde. ¿Qué interés, Rosico, jugoso, tiene partido como titular en Sevilla, se retiró, tocado, ¿cómo está físicamente, para aguantar los 90 minutos? Rosico es un jugador que tiene muchísima experiencia, muchísimas, muchísimos años de trabajo, y es que se acumuló, entonces ya, muchas veces a él no le hace falta tanto trabajo, como alguna otra cosa, entonces ya, ya veremos cómo se va a encontrar mañana, a la mañana, y tomaremos decisión. Viste, durante la semana, se ha hablado de otras cosas que no son el partido del Villarreal, del tema del Rayo Vallecano, ¿le preocupa que se le pide la atención? Yo no he hablado nada de ese tema, porque ni José, ni lo conozco, y ahí estamos por delante, solo Villarreal Bet, creo que, yo no estoy en vestuario todo el día, pero ni un minuto, prácticamente, nosotros somos para la charla, y no sé de qué ellos hablaron, pero creo que ahí solo hay rival de turno, por lo de Barça, que será pasada. El 4-0 contra el Betis, parece un resultado engañoso, viendo lo que está haciendo el Villarreal Bet hasta el momento, ¿cómo analiza ese equipo? Porque parece que no solo tiene jugadores jóvenes de calidad. No sé si usted ha visto el partido, alguien que ha visto el partido, esto no tiene nada que ver con el juego, o sea, hay que estar muy, tenemos que estar muy aceptados en muchas fases de partido, y la cabeza es de lo más importante, un buen orden y un buen, leer el partido, leer cada minuto lo que está pasando para encontrar la respuesta adecuada. Son jugadores seleccionados de varios países para jugar un tipo de juego que es mucha posición, muchos toques, gran calidad individual, pero también vinieron aquí otros equipos, y estamos jugando en nuestro campo, en nuestro público, y ahí no hay vuelta de hoja, a por el partido. ¿Viste? Estima que estamos en un momento de la competición en el que ya se van decantando las posiciones y que es clave ya reaccionar para posicionarse donde el equipo quiere estar. No entiendo, no entiendo. ¿Entiende que estamos en un momento de la liga, por las jornadas que han transcurrido, que ya los equipos se están decantando, se están posicionando los de arriba y los de abajo? ¿Y que hay que ya ubicarse ya en la tabla? Nosotros no estamos contentos donde estamos ubicados, no se va a decirlo, no. Entonces ya la única manera para cambiar esto es ganar. Y para ganar necesitamos los 90 minutos de estar metidos en el partido y hacer bien las cosas tanto con balón como sin balón. Y ahí, prácticamente en tres palabras, ahí. Ahora, hablar qué es sin balón y qué es con balón, ya, esto, esto, son más, más, más minutos para explicarlo. Sergio, ¿ha encontrado el once base tipo que siempre el contrador intenta lograr encontrarlo a lo largo de la temporada? En este momento no he encontrado, por eso estoy cambiando. Estoy cambiando, hay unas cuantas posiciones que ya están fijando por su acierto domingo tras domingo, pero hay otros que estoy buscando, que estoy cambiando, porque no he encontrado lo que he buscado. ¿Por qué lo he encontrado? Muchos de ellos, muchos de ellos, no uno, muchos de ellos han perdido muchísimos entrenamientos. En un momento he tenido la idea de, he dado a algunos jugadores algunos minutos más pensando que esto va a llevar, ponerse más en forma, pero, bueno, ya está claro que si hubiera encontrado esto, vamos a llamarlo, y once ideal, no hubiera hecho los cambios. En concreto son tres posiciones, aparentemente lateral izquierdo, medio centro, un extremo por el, un delantero por la izquierda. ¿Los tiene el equipo o están, pero no están al nivel que el técnico desea? Si estaría en el nivel que el técnico quiere, no cambiaría, ¿no? ¿No le parece? ¿Pero lo que es dentro de lo que es la plantilla? Espero que sí que tengo, porque conozco a algunos de esos jugadoresistas, y en otras épocas ya han dado bien, y ahora, ahora, porque no está dando lo que yo espero en esta posición determinada, no, porque esto es lo que ha dicho usted, si es determinada, lo estoy buscando, lo estoy cambiando. ¡Gracias!